Vamos con un tema entero como quiera Presentación Nombre y ciudad Hola yo soy Gabriel Alba De la ciudad de San Carlos Indro Nacido en Santa Fe Esa gran ciudad Disco rayado para todos ustedes Espero que les guste Si tu gran dolor Murte en el pecho por el remolimiento Y el sencillo todo Tramposa Y agua la tana es tan dulcidosa Y en la mosmosa Por tus besos Y tu potas vivo prespreso Cuando las no tonado las las galos Uy, se va, se va Ya se habla